jacob y su familia en egipto génesis capítulo 46 salió a israel con todo lo que tenía y vino a berseba y ofreció sacrificios al dios de su padre isaac y habló dios a israel en visiones de noche y dijo jacob jacob y él respondió em aquí y dijo yo soy dios el dios de tu padre no temas de descender a egipto porque allí yo haré de ti una gran nación yo descenderé contigo a egipto y yo también te haré volver y la mano de jose cerrará tus ojos y se levantó jacob de berseba y tomaron los hijos de israel a su padre jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que faraón había enviado para llevarlo y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de canaán y vinieron a egipto jacob y toda su descendencia consigo sus hijos y los hijos de sus hijos consigo sus hijas y las hijas de sus hijos y toda su descendencia trajo consigo egipto y estos son los nombres de los hijos de israel que entraron en egipto jacob y sus hijos rubén el primogénito de jacob y los hijos de rubén anoc falú es ron y carmí los hijos de simeón gemuel jamín oad jaquín soar y saúl hijo de la cananea los hijos de levi jerson coad y merari los hijos de judá er onán cela fares y sara más er y onán murieron en la tierra de canaán y los hijos de farés fueron es ron y amul los hijos de isacar tola fúa job y simrón los hijos de sabulón seret elón y jale él estos fueron los hijos de lea los que dio a luz a jacob en padam haram y además su hija dina 33 las personas todas de sus hijos e hijas los hijos de gad sifión agui esbón suni eri arodi y areli y los hijos de hacer inna y sua y sui vería y será hermana de ellos los hijos debería eber y malquiel estos fueron los hijos de silpa la que labán dio a su hija lea y dio a luz estos a jacob por todas 16 personas los hijos de raquel mujer de jacob jose y benjamín y nacieron a jose en la tierra de egipto manasés y efraín los que y nacieron a jose en la tierra de egipto manasés y ebraín los que le dio a luz a cenar hija de potifera sacerdote de on los hijos de benjamín fueron vela becker asbel jera namán y ros mupín upín y art estos fueron los hijos de raquel que nacieron a jacob por todas 14 personas los hijos de dan usín los hijos de neftalí jase él guni geser y silen estos fueron los hijos de bila la que dio labán a raquel su hija y dio a luz estos a jacob por todas siete personas todas las personas que vinieron con jacob a egipto procedentes de sus lomos sin las mujeres de sus hijos de jacob todas las personas fueron 66 y los hijos de jose que le nacieron en egipto dos personas todas las personas de la casa de jacob que entraron en egipto fueron 70 y envió jacob a judá delante decía jose para que le viniese a ver en gosén y llegaron a la tierra de gosén y jose unció su carro y vino a recibir a israel su padre en gosén y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente entonces israel dijo a jose muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives y jose dijo a sus hermanos y a la casa de su padre subiré y lo haré saber a faraón y le diré mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían y cuando faraón os llamaré y dijere cuál es vuestro oficio entonces diréis hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que moreis en la tierra de gosén porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas amén y